Música 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 Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Le sientes mis cositas y besarte en la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita Decirte mis cositas y besarte la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Oye primo, en el pastizán también Ay, 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 ay Sabor Pero bueno Puntapita maravillosa Y hasta Guatemala mi hermano Walter Fernández Lainez Bócalá Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita Decirte mis cositas y besarte la boquita Ay, quiero sentarme contigo en la hierbita Decirte mis cositas y besarte la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Muevelo, 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 muevelo Por lo vela mi hermano, lo vela eh Oye perro fino Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita Decirte en mis cositas y besarte en la boquita Ay, quiero sentarme contigo en la hierbita Decirte en mis cositas y besarte en la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita, en la hierbita Y hacer señales ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Hasta pica para allá!